Alacrán Brillas como Charu Alacrán Me gusta tu aguijón Y pienso como mantenerte cerca Para ahondarme tu veneno en mis cicatrices Y yo acaricio con fe tu fuerza Y cuando sale tu carta Yo apuesto por tu belleza Alacrán Pinchame aquí Y sal a platicar conmigo Que yo no te tengo miedo En mis manos te recibo Tu veneno es mi fuego Oh, 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 oh Arácnido paleozoico Espléndido escorpión Me conviertes en constelación Eres mi salvación De las vidas vividas Yo recuerdo tu voz y tus disfraces Tu aguijón y tus brebajes Danzante con cola de escorpión En tu mano se avista la avispa Que soy yo Que soy yo En tu mano se avista la avispa Que soy yo Que soy yo Que soy yo Alacrán Alacrán Pinchame aquí Alacrán Alacrán Medusa del mar Alacrán Pinchame aquí Pinchame aquí De las vidas Alacrán No te amo No te amo No te amo No te amo Gracias por ver el video